Antecedentes, efectivamente estoy en el suburbio en Brasil entre la 29 y la 30, oye, aquí un hecho violento se presentó la madrugada de este día martes, el hombre se transportaba en una motocicleta y fue interceptado por otros tipos que también circulaban en motocicleta justamente en el punto donde nos encontramos. La víctima fue identificada como Hugo Enrique Sandoval Rizo, de 44 años de edad. Sí registra antecedentes penales de acuerdo a lo estipulado por la Policía Nacional en su registro. Dice que en el año 1997 por destrucción no violenta de bienes muebles ajenos, en el año 97 también por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en el año 2020 por robo. En el lugar podemos apreciar restos de la sangre de la víctima a esta hora de la mañana, también cuando son las 6 de la mañana con dos minutos, hay elementos de la Policía Nacional dándonos el resguardo respectivo como hemos solicitado en este punto de la urbe porteña que es el suburbio. La policía llegó al punto, hizo el levantamiento del cadáver y prácticamente está tras las investigaciones al respecto. Perfecto. No sé si me ayudan por favor. Sí, perfecto. Vamos a revisar, amables televidentes, una nota al respecto sobre esta nueva muerte violenta que se registró la madrugada de hoy martes en el suburbio de Guayaquil. Veamos. Una muerte más en Guayaquil, una modalidad conocida. Una persona se encontraba movilizándose en una moto, sorprendida por otra motocicleta con dos individuos quienes le propician varios impactos con arma de fuego contra su humanidad. Por lo que el hombre falleció de manera fulminante. Este hecho violento ocurrió en las calles 29 y Brasil al suroeste de Guayaquil. Criminalística haciendo lo suyo en el punto, recopilando la mayor cantidad de elementos posibles para armar el rompecabezas. Alrededor de 16 indicios balísticos recolectados hasta el momento. Posterior, el informe más exacto lo dará Criminalística y las unidades investigativas que se encuentran recabando información del lugar. Sin embargo, existe un indicio importante y es que el fallecido de 44 años, que responde al nombre de Hugo Sandoval, registra varias detenciones por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Estaba en libertad, tenía libertad. Lo que tenemos es que la última detención fue en el 2020. Queda determinar si se trata de una represalia por la venta de drogas, qué otro motivo sería y quiénes son los responsables. Informo Adriana Peralta.